¡Jaliuoba! ¡Jaliuoba! ¡Se vuelve la vida! Me quedo con Javi. Y ahora damos la bienvenida al programa a Javi Mota. ¡Javi Mota! ¡Javi Mota! ¡Javi Mota! ¡Javi Mota! Hay noches que no concilió el sueño. Hay días. Y yo soy moda Y mírame a la cara, lala No ves que somos iguales, lele Dime que te cuesta a ti respetar Sin insultos yo te puedo entender Y mírame a la cara, lala No ves que somos iguales, lele Dime que te cuesta a ti respetar Sin insultos yo te puedo entender